La ruta de este sano retorno está establecida en dos acuerdos publicados el 14 y el 15 de mayo por parte de la Secretaría de Salud y en particular en este caso habla de la incorporación de tres industrias muy importantes para la economía nacional y para la economía de las personas que a partir del primero de junio van a ser consideradas como esenciales. Ustedes lo saben, hubo durante toda esta jornada nacional de sana distancia industrias que tienen que seguir trabajando, la producción de alimentos, los supermercados, en fin. Este acuerdo plantea que a partir del primero de junio se incorporan tres más, la fabricación de equipos de transporte, esto es la industria automotriz, la industria de construcción de camiones, la industria aeroespacial y la de autopartes. En segundo lugar, la minería y en tercer lugar, la construcción. A partir de eso es que se publicaron lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral por parte de la Secretaría de Salud y como ya se ha dicho aquí en coordinación con las Secretarías de Economía, del Trabajo y el Seguro Social. Estos lineamientos plantean un mecanismo para poder verificar que estas empresas que el primero de junio van a empezar a regresar de manera gradual y escalonada hayan cumplido con los protocolos que establecen los propios lineamientos, protocolos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Quiero decirles que estos protocolos han sido producto de un trabajo de varias semanas con las propias empresas, han sido también producto de un diálogo franco, muy abierto y transparente con ellas para que tuvieran claridad de qué es lo que iba a ocurrir y desde luego pues también va a partir de tener diálogo con autoridades locales, con representaciones sindicales para que todos sepamos cómo es este retorno seguro. Se trata de 78 puntos de comprobación en una autoevaluación.